Bueno, ya estamos de regreso. Hoy se manifestaron los integrantes de la Coordinación Leonesa de Adultos Mayores, CLAMA, un contingente importante recorrer las calles del centro de la ciudad. Y bueno, pues los invitamos para que nos platicaran cómo van las cosas con la organización, con sus demandas, qué nueva agenda tienen. Están con nosotros, les agradezco mucho porque vienen llegando calientitos de la marcha. El presidente de CLAMA, Jorge Lara, el asesor Ernesto Reyes, y Manuel de la Riva, también integrante de CLAMA. Muchísimas gracias por estar acá. Así que, ¿quién me platica cuál era el motivo de la movilización de hoy? Entre 300 personas aproximadamente. Hay algunas notas que dicen que fueron 1.200 gentes. Ah, Chihuahua, me estoy quedando corto. Yo vi las fotos nada más, los primeros reportes. Sí, no, no, por ahí algunos... Ya 300 se me hace muchísimo. No, no, ya, hace un buen tiempo los rebasamos tranquilamente. Sí, sobre todo, mira, nosotros veníamos pensando desde hace tiempo movilizarnos. Porque, aun cuando, según estaba todo tranquilo... ¿En dónde? Si la ciudad está hecho un desastre, ¿cómo? Pues sí, según esto, estaba todo tranquilo. Dijimos, no, no puede seguir esto, no. Las demandas que día con día se vive en El León, así como que, pues no está uno para callarse. Todo tranquilo será el tema del transporte, nada más. Ahí ya lograron negociar cosas. Tenemos un programa donde está diseñándose para poder darle la gratuidad a toda la población. Estamos haciendo unos pequeños esfuerzos donde vamos en bloques, ¿sí? Y también es una de las peticiones, revisar, pues, el monto de dinero que tienen para poder ampliar ese programa en el próximo año que se dé el dinero de los diputados. Y que se acuerden, no sé, no sé qué tanta cosa hacen con nuestro dinero. Que, total, les estamos pidiendo el doble, ¿sí? De capital para poder darle mayor cobertura a más adultos mayores, ¿no? La gratuidad a más adultos mayores. ¿Pero si sigue siendo limitada la respuesta del gobierno? Sí, todavía. Todavía está limitada. Sin embargo, nosotros con esta lucha empezaremos a abrir nuevos canales de trabajo. Porque luego, después, se entiende como que con el gobierno va uno a sentarse a dialogar, a negociar. Nosotros no estamos negociando nada, no estamos organizando cosas, pero vamos a hacer un trabajo a favor de las necesidades de la gente. Ese es nuestro objetivo de salir ahora. Estamos viendo la violencia que pasa en el transporte urbano. Los robos están... En las calles. Están cañones, en la calle. Estamos viendo ahorita, por ejemplo, un problema que nos trae muy fuerte. Muchos de los niños que no pueden pagar la famosa cuota voluntaria, se están quedando sin escuela. Y les dicen, no, no, si no pagan la escuela, va para atrás. O sea, en las escuelas públicas. En las escuelas públicas, donde no se está respetando. Las cuotas que son a fuerzas, aunque se... Eso de las cuotas, ¿cómo se llama? Clama, por cooperación voluntaria, han dejado de serlo desde hace rato, ¿no? Voluntaria, sí, es a fuerzas. Y entonces, Clama amplía su agenda de demandas. Sí, definitivamente. Sí, Jorge. Sí. Mira, nosotros nos formamos, nos empezamos a organizar por lo de la tarjeta de gratuidad. Pero bueno, ahorita ya es un punto que pues ahí sigue caminando, ¿no? Con sus detalles. Ahorita, por ejemplo, ya estamos, le llamamos nosotros, Jornada Nacional para el Respeto de los Derechos Civiles de la Población de la Tercera Edad. Jornada Nacional. Jornada Nacional. ¿Es que están en contacto con otras organizaciones como ustedes en otras partes? Principalmente ahorita con autoridades. Sí, porque sí nos afecta de una manera u otra diferentes niveles de autoridades, autoridades municipales, que fue lo que hicimos ahorita. O sea, estamos buscando mesas de trabajo, mesas de diálogo con los principales directivos, delegados, ya sean municipales, estatales o federales. Entonces, hemos tenido ya por ahí reuniones con el delegado del Seguro Social, con el delegado de Cedesol, con el delegado de Infonavit. A nivel estatal, bueno, con el Secretario de Desarrollo Social y Humano. Por ahí tenemos pendiente uno que por una razón u otra no se ha logrado con el director del DIF estatal, que también tiene que ver muchísimo, muchísimo con la atención al adulto mayor. Claro. A nivel municipal, o sea, diga. ¿Cómo ver a los funcionarios? Porque tienen sus presupuestos, tienen ya sus directrices, si hay posibilidades de que en una mesa de diálogo acepten algunas demandas, orienten algunas cosas. Bueno, desde el año pasado venimos con eso, pero lógicamente siempre lo que nos dicen, no hay presupuesto para X cosa, ¿no? Lo que también estamos tratando de ver, inclusive en esta jornada, hablar con los diputados, tanto locales como federales, o inclusive con los senadores. También para ellos, definitivamente son los que autorizan los presupuestos, entonces, desde ahí, desde ahí tendríamos que ver, estamos viendo la manera de cómo se coordinen, ¿verdad? Deberían estar coordinados ellos, pero la realidad es que no lo hacen, ¿sí? Para una cosa, por ejemplo, un punto importantísimo, que eso es a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel nacional. Yo puedo decir que a nivel nacional son millones de compañeros, de adultos mayores, que están en esa situación. Me explico. Por ejemplo, la ley del Seguro Social. Muchas personas no se pueden jubilar, pensionar, porque sus derechos ahorita los tienen suspendidos, porque la fecha de su baja ya rebasó 5, 6, 7 años. Entonces, para poder recuperar todos sus derechos y poder tramitar su pensión, deben de cotizar 52 semanas, o sea, un año. Pero ahorita, a la edad, pues ya nadie les da trabajo. Entonces, hay muchas, vamos, por eso yo me refiero que a nivel nacional puede haber millones de gentes, a nivel estatal, cientos de miles y a lo mejor aquí miles, a nivel municipal, ¿sí? Entonces, lo que queremos, por ejemplo, un contacto por ahí con la Cámara de Diputados Federal, para que deroguen, modifiquen o algo, ese artículo de la ley, ¿sí? Donde tienen ese tope, esa situación, ¿verdad? Entonces, que de alguna manera lo, pues lo quiten, para que así todas esas personas que no tienen el derecho a la pensión, pues puedan generar ese derecho. Los que ya son pensionados son derechohabientes de los servicios médicos del INE también. Sí, sí, claro. ¿Y ahí cómo los tratan? ¿Qué es algo que el delegado sí podría mejorar? Bueno, 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 bueno. Ahí, en forma personal, o sea, definitivamente, el servicio de urgencias, me imagino que de todas las clínicas, es pésimo. Por no decir otra cosa. ¿Se lo comentaron los delegados, creo? Ya le hemos hecho un comentario, pero no, no. Y eso te lo digo porque personalmente lo estoy viviendo ahorita, ahorita. De la semana pasada, por ahí, tuve necesidad de llevar a mi esposa. Y la verdad, urgencias, es pésimo el servicio, es pésimo. Y no nomás al uto mayor, en general. Por ahí nos tuvieron a todas las pacientes, yo conté alrededor de 33, 34 pacientes. Entonces, por ejemplo, en mi caso personal, desde las 4 y media de la tarde, hasta el siguiente, hasta las 2, 3 de la tarde del siguiente día, sentados en una silla. Eso es la verdad. Es la famosa que hay. Eso es la verdad. Ahora, también estoy consciente, pero digo que no tienen capacidad porque no hay camas, porque no había camas. Ese era el excusa, el pretexto, ¿no? Pero bueno, eso no debe de ser una excusa como para la atención. Bueno, pero si se gastaron un dinero en la clínica nueva, Ica les quebró a la mitad, se los dejó tirados y ahí falta mucha supervisión, ¿no? Ahora, ahorita, actualmente, ahorita, ahorita, por ejemplo, pues, ya pasando a piso, bueno, mejora la atención. Yo me refiero a la atención cuando llega una urgencia. La urgencia ahí es donde está la feada, ¿no? Bueno, pero ahorita fueron a la presidencia, ¿no? Sí. ¿Y por quién fueron recibidos? ¿Por quién fueron atendidos? Nosotros fuimos atendidos por el director de gobierno, el licenciado Marco Antonio García Monzón. Salió personalmente y nos dijo cuál era la petición. Nosotros dijimos una mesa de trabajo, de trabajo, que se oiga bien, de trabajo, porque sí hay que recalcarlo. No de negociación. No, no de negociación. Nada, es de trabajo porque vamos a trabajar en conjunto a favor de la sociedad. ¿Qué queremos hacer? Y te lo leo textualmente. La creación de pulmones verdes en la ciudad para contrarrestar la terrible contaminación que ya existe en este león. ¿Qué son eso de los pulmones verdes? Entonces, nosotros en Clamo nos ponemos a disposición de todas las colonias para que en su área de donación hagamos pulmones verdes. ¿Por qué? ¿Por qué? Sembrar árboles. Sembrar árboles. Pero no nada más sembrarlos y dejarlos allí. Como muchas organizaciones ecologistas o disque ecologistas, van, plantan árboles, se toman la foto con el famoso... Y no los cuidan. Con la pala o con el casco y con acá, el escudo. Lo ponen en sus redes sociales. Y toma la barbona y se secan. Nosotros hemos hecho la limpieza de tres, cuatro arroyos en León y vemos árboles que plantaron hace cinco meses totalmente muertos. Entonces, ahí sí les decimos a todas estas organizaciones ecologistas que sean responsables de su trabajo como organización. Sí, porque nosotros somos muy responsables del adulto mayor y nos vamos a meter a que maneje mejor su vida. Estudiar seriamente la propuesta de implantar el programa hoy no circula en nuestra ciudad porque esto de la contaminación, esto del famoso vehicular, ¿cómo se llama? Bueno, el tema de tener un sistema de transporte supuestamente eficiente. Para eso era, creo que era. El primer momento era para desalentar el uso del automóvil y esto no se ha logrado. No se ha logrado, exactamente. Y el sistema cada día más deteriorado. Exactamente. Otra de las cosas es analizar propuestas para la mejora del transporte urbano. A nosotros nos pega mucho porque está caro, es un mal servicio y además los robos que se están dando ahí están a la orden del día. ¿Han sufrido robos en miembros de CLAM? Claro que sí. ¿Tienen ustedes registros? Sí. ¿Con violencia? ¿Cómo han sido? Bueno, sí. En el transporte me refiero. Por ejemplo, el compañero que fue asaltado en la estación de San Juan Bosco, ahí en la, no sé cómo se llama, la estación, pero ahí en San Juan Bosco, afuera, puso cortante, échale y la lana y dice, ¿qué hago? Era mi quincena, era mi, acababa de ir a cobrar la pensión. No hay vigilancia. La pensión. Y esto, digo, debería ser responsable del propio CID, ¿no? Si tienen vigilancia para correr a los vendedores ambulantes, ahí a los indígenas que quieren vender y no para cuidarlos. Y tienen cámaras nada más donde está su interés, que es el dinero, ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde están las otras cámaras que pudieran tener para el servicio del transporte urbano? ¿Qué respuesta a esta mesa de trabajo? ¿Se va a reunir? Te leo otras cosas. Impulsar el autoempleo por medio de cooperativas entre los colonos para ir creando nuevas formas de participación social. ¿Le toca al municipio, Ernesto? ¿O no sería más bien para el Estado, para desarrollo económico? Entre economía municipal y economía estatal, por ahí. Pudiéramos hacer algunos buenos trabajos. ¿Y también la federal? Sí, también la federal. Proponer a las autoridades el impulso de programas de vivienda popular a través del IMUBI. Ahí estamos también ya en trabajos con ellos. Y vamos a ver que se repitan esos esquemas de vivienda popular al alcance de los trabajadores. Porque también cuando nos sentamos con el Infonavit, le decimos, hay miles de familias leonesas que están siendo sacadas de su casa porque no pueden pagar la cuota. Entonces, por ahí también trabajamos. Ya tenemos un acuerdo con el Infonavit. Le pedimos a la gente que tenga problemas con el Infonavit, que se acerque, aclama nuevo rumbo. Ahí tenemos una solución de negociación para con su deuda que tienen ellos. ¿Cuál era la pregunta que me hacías, Arnoldo, antes de que te dije que me esperaras? Que si... ¿A cuándo? Que si hay una respuesta de la mesa. O sea, si esto va a tener seguimiento, nomás te dieron el avión. No, no, no. En términos llanos. Una de las cosas que dijimos... Me dice alguien del público que ya solo te faltó pedir que Alonso se quede en el Teatro Bicentenario. Que Alonso se quede. Exigimos que Alonso se quede, por favor. Porque, bueno, es un tema a discutir muy bien ahí de parte de los consejos ciudadanos. Los consejos ciudadanos. Alejados de la ciudadanía, ¿verdad? Alejados totalmente de la ciudadanía. Y, bueno, ya estamos viendo los resultados, ¿no? Muy bien. Sí va a darse diálogo. ¿Ustedes cómo sintieron la respuesta del director? Don Manuel, ¿ustedes han hablado? Bueno, pues el interés propio de todos nosotros es la salud, la vivienda, la educación y la seguridad. Que es lo que cubre absolutamente todos los problemas que tenemos como situación general. No solamente en esta ciudad, sino en todo el país. Entonces nos preocupamos precisamente por esa situación. Y queremos que todo eso sea atendido adecuadamente por las autoridades a cualquier nivel que corresponda. Y que lo hagan no porque nosotros estemos exigiendo, sino porque la población lo exige. O sea, cada día vamos más a tener más adultos mayores, ¿no? O sea, la curva de la población lo indica y también el hecho de que es más longeva la población. No hay una política pública para aprovechar la experiencia de los adultos mayores y además darles una vida digna. No, no la... Ustedes que ya llegaron a este, para que ya vamos todos aquí, Ernesto y yo, tarde que temprano. En teoría, en teoría, en teoría sí puede, sí la hay, pues, en las famosas leyes. Pero en la práctica, ¿no? Bueno, pues es como la defensa de niños, niñas y adolescentes. Exactamente. Que está en la ley y vemos cosas como la albergue de Salamanca, donde también eso no se respeta, ¿no? Sí, 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 definitivamente, no, o sea, en teoría sí, sí está, ahí está, ahí está plasmado. Pero ni la sociedad ni las autoridades lo... Bueno, yo no sé, me acuerdo, creo que ya en diferentes ocasiones te había dicho, por ejemplo, aquí, aquí en León, hay 120 mil adultos mayores aproximadamente y nada más hay dos personas de base del INAPAN. Y pusieron la oficina lo más lejos que podía. No, no, ya la cambiaron, ahorita está en López Mateos. Cerca del PRI. Está ahí en López Mateos, a tres, cuatro puertas ahí del partido este. Entonces, este, definitivamente ya está más céntrica, pero no es, son instalaciones adecuadas. No son, no las son instalaciones adecuadas. Se viene la temporada en la que los candidatos prometen de todo y dicen que van a resolver todos los problemas. Héctor López Antillana hasta seguridad prometía en campaña, aunque ahora estemos como estamos. ¿Qué tienen planteado ustedes? Tú que no eres, que no te gustan los movimientos electorales, Ernesto. ¿Qué clama de todas maneras participará en este tipo de foros, debates o planteará cosas? Híjole, es una pregunta que la moneda está en el aire. ¿Todavía no lo discuten? No, tenemos que discutirlo muy seriamente. ¿Por qué no lanzar un candidato adulto mayor como independiente? ¡Ah! Sí conseguimos las firmas. Sí, 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 sí. Pero no, 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 este, es, es, dice exactamente lo que dice el compañero Jorge. En la, en muchas leyes está plasmada que ojalá la participación social y ciudadana estamos abiertos para eso, para que esa participación llegue. Y ponen unas trabas para ejercer el derecho a ser un candidato independiente donde, híjole, tal parece que no quieren la participación ciudadana. Definitivamente no lo quieren. Entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando? No te quede duda. Sí, ¿de dónde, pues? Entonces, nosotros es caer en un sueño, es caer en una esperanza que a lo mejor es una esperanza vana, porque nos vamos a meter a trabajar para eso. Mejor ustedes concentrados en su orden. Sí, y resulta que tómala, este, por 10 no te dieron el permiso. Ahora, díganme otra cosa, desde que se organizaron y están participando y han tenido esta actividad pública y se han movilizado y han estado en los medios, ¿algo ha mejorado? ¿Se ha sensibilizado por lo menos a los políticos a cargo de las instituciones en este momento sobre la problemática de los adultos mayores? Muy pocos. ¿Qué medio? Muy poquito. A ver, hermano. Pero menos si no lo hubieran hecho, supongo. Sí, la verdad que el avance es muy lento, pero ahí vamos. ¿Usted cómo siente, don Manuel? Pero prácticamente no hay ninguna solución para nada. O sea, nuestra preocupación es totalmente diferente a la cuestión política. Claro. Lo que nos interesa a nosotros es una política social incluyente, ¿sí? Que sean parcos con nosotros, tanto funcionarios como políticos que se lancen dentro de partidos, etcétera, etcétera. Pero no tenemos ninguna intención de pertenecer a algún partido político o de formar algún partido político. Tal vez cuando la necesidad obligue lo podamos hacer, ¿verdad? Cuando veamos que realmente nadie está haciendo las cosas, nadie está llevando pues un resultado hacia resolver la descomposición social, como la violencia, la pobreza, etcétera. Pero todo eso es donde se deben enfocar todos los políticos y todos los funcionarios. Los adultos mayores imagino que son particularmente más vulnerables a la inseguridad. O sea, hay quienes podrían ver como víctimas, no sé, más indefensas, ¿no? Sí, sí. O más vulnerables. O sea, el reclamo de seguridad es básico, ¿no? Sí, sí, que no podemos quitar el dedo del renglón. Incluso hoy le decimos al desarrollo integral de la familia que hay cientos de señores de la tercera edad abandonados incluso por los mismos familiares. Van, hacen el censo o hacen el, ¿cómo se llama este famoso, el estudio socioeconómico? Y ahí queda. Y ya no se parecen. Entonces, hacemos un llamado a la sensibilidad humana, ya no social, humana. Tienen mucha sensibilidad, pues le dan trabajo a todas las hijas de los funcionarios y parientes. Entonces, también esa sensibilidad la trasladen acá al adulto mayor porque... Y la Secretaría de la Dirección de Desarrollo Social, que también está en el ojo del huracán aquí en León. Fíjate que respecto a Daniel Campos, nos ha tratado bien en el sentido de que nos escucha, nos atiende, ¿sí? Y estamos sentados con él en la mesa de trabajo, ¿sí? Porque no nada más, incluso es un llamado a la sociedad, ¿no? No nada más es decirle al gobierno que nos dé, sino nosotros también, desde Clama Nuevo Rumbo, proponerle al gobierno cosas incluso para que cambien su actitud ante el trabajo social. O sea, invitamos a la sociedad, volvemos a hacer una invitación, no solo a la tercera edad, sino a toda la sociedad a organizarse. Porque solo así es como los gobiernos nos van a oír, organizados. ¿Y las empresas? ¿Hay oportunidades o cero oportunidades para trabajar a los adultos? No obstante que estén capacitados y que sean gente con experiencia. Bueno, por ahí hay una empresa que quiere hacer un plan piloto, ¿eh? Con el adulto mayor, por ahí nos pidieron información, ¿verdad? De que, creo que por ahí ellos, no te sé decir muy a fondo, ¿verdad? Pero creo que por ahí les habían pedido al DIF y como que el DIF no les dio información, o sea, no les dio nombres, pues, de personas que querían interesarse en eso y nos hablaron nosotros. Entonces, nosotros ya estuvimos haciendo un análisis ahí con nuestros agremiados para ver quién se interesaba en ese trabajo. Y por ahí ya llevamos anotados, ¿qué? Veintitantos o treinta. Es grave que el DIF no sea el interlocutor también y que no lo busque usted. Se van a pensar que son muy grillos. Sí. Una de las problemáticas que el DIF debería de tenerlo bien determinado es lo que decía Ernesto. O sea, hay gente, hay adulto mayor que está completamente en abandono. Por ahí en un periódico local leí, o en días pasados, de una persona, los vecinos les estaban llamándola, por medio del periódico le estaba diciendo al DIF que fueran a atender a esa persona y que ya, inclusive, ya habían ido, pero nomás fueron y tomaron ahí notita y ya jamás regresaron. Y el señor, pues, no tiene ni qué comer, ni, o sea, ahí está viviendo, la verdad, yo no sé en qué situación también, ¿verdad? Los vecinos le arriman ahí algo de alimento, pues, para que siga manteniendo, ¿verdad? Pero ahí el DIF, así como ese caso, ¿cuántos habrá aquí en León? ¿Cuántos habrá en Guanajuato? ¿Cuántos habrá a nivel nacional? Híjole, pero si estamos hablando de León, yo sí, a lo mejor son cientos las personas. ¿Y qué es lo que pasa con el DIF? ¿No sería un trabajo importante que clama, que me imagino que ustedes conocen a gente, el laborio, empuje la elaboración de un padrón, ante el cual las autoridades ya no tengan para dónde hacerse, decir, aquí tenemos esta lista de gente que necesita ayuda? Lo estuvimos comentando, pero esa noticia, la verdad, me llamó la atención, fue en días pasados, o sea, la semana pasada, ¿no? Entonces, lo estuvimos haciendo ese comentario, es que no puede ser, porque si realmente, ¿cuántos habrá aquí en León? Otro de los detalles es que, si somos alrededor de 120 mil, y nada más atienden a 5 mil adultos mayores aquí en León, el DIF municipal, ¿qué nos dice eso? Dicen con eso y lo presumen en los informes y gastan dinero en publicidad para anunciar el lugar de trabajar con más gente. Y a lo mejor la atención no son, ponen que la atención no la requieren a 120 mil, pero yo me imagino que 100 mil si la requieren, y nada más atienden a 5 mil. Y lo que pregunto es muy interesante, por ejemplo, Jorge y yo platicábamos, junto con Manuel de la Riva, ese caso en específico es por la calle Cuesillo, ahí por la colonia Cuesillo. Vamos a ir, como clama, vamos a ir a visitar a ese señor, le vamos a llevar con recursos propios, la poca o la mucha ayuda que nosotros podamos. Y así hacemos el llamado, pues, a la sociedad, si saben de algún señor de la tercera edad, si tienen el conocimiento de algunos señores que necesitan o requieran ayuda, pues, de modo clama, va a tener que hacer el trabajo que muchas autoridades no hacen y con gusto lo vamos a hacer, con mucho gusto lo vamos a hacer. Y aquí las puertas abiertas para difundir cada caso. Te lo traeremos si tú nos permites el espacio. ¿Qué sigue después de esta movilización del día de hoy? Que yo creo que a más de alguno preocupó. Yo creo que sigue la mesa de trabajo, que hay varias propuestas. Fechas, ya hay. El próximo martes, según el licenciado García Monzón. Marco. Marco García Monzón, el próximo martes, me dijo, dejan, danos chance al martes. Funcionarios de buen nivel, funcionarios que deciden cosas, van a ir a la mesa, van a mandar ahí a representantes. No, ahí quedó bien establecido que deben ser funcionarios que tomen decisiones, de directores a secretarios, ¿verdad? Muy bien. ¿Deberían invitar al alcalde, Héctor López Antillana, que se incorpore a Clama? Sí, no, no, sí, en una ocasión lo invitamos. Ya, a ver, dale una caranceta. Muy bien. La última vez que venimos, por ahí no recuerdo, hoy estaba tratando de recordar, pero, pues no me acuerdo si llegábamos a 1800, 1900, o mil, no recuerdo bien, 1700. Ahorita traemos ya un padrón de afiliación de 2350. O sea que constantemente estamos en crecimiento, ¿no? Definitivamente. Ahorita, ya sabes que somos la única asociación que nos reunimos cada semana. Cada semana, todos los lunes, todos los lunes. Tienen una vida orgánica. Tenemos reunión. No somos un membrete como otros que no. Y ahorita tenemos un promedio de asistencia, un promedio de 450. Tan solo. Y quisieran los partidos políticos tener esa dinámica. Entonces, pues digo, ahí ya la importancia de ver que realmente, de todos los problemáticos, yo hablo pues del adulto mayor, la problemática, pues que se vaya aplicando, pues, todos los beneficios que se da, de lo que tiene uno derecho. Como dice Ernesto, no queremos nomás estar en la mano y que nos den, no, 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 no. Pero sí tener bien determinado estadísticamente qué grupo podemos trabajar. Qué grupo, a lo mejor trabajar de cierta manera con cierta actividad, ¿no? Otro grupo, pues, una actividad ya menor, los otros que no pueden ya definitivamente diferenciar eso. Sinceramente, ahorita no tenemos bien determinado eso. Pero visibilizaron un tema que no existía, que podía estar ahí en las estadísticas, pero que no existía como un reclamo político, ¿no? El tema del transporte nada más. Entonces, entiendo que si no están ustedes jaloneando y presionando, la empresa no responde. Pero ahí están en la lucha ahorita y las cosas van caminando a tiros y tirones. ¿Así es? Sí, así es, así es. Pero todavía faltan muchas gratuidades por entregar. Y vamos a darle para adelante con todos. Bueno, pues, seguimos platicando, ¿nos parece? Agradecemos tu espacio y, como siempre, ahorita nos comprometemos a regalarte una camisa de clama. Ah, perfecto. Y hay que firmar la petición en change.org de Alonso Sequebra. Á órale, cómo no va así. Quiero decir que Alonso se quede. Muchas gracias, Jorge. Sí, bien, bien, bien. Gracias a ustedes. Bueno, pues, importante la manifestación. Y a ustedes las fotos, 1.200 personas, dice aquí Ernesto Reyes. Eran muchos, esos sí se los puedo decir. Seguimos platicando. Gracias. Gracias. Una pausa y regresamos. ¡Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias.